Hola amigos, yo soy Reigny, bienvenidos a otro Historias de Terror y Maquillaje, la serie de mi canal donde cuento historias de terror reales mientras me maquillo. Como les prometí, estoy de vuelta aquí para ti todos los jueves. Y hoy tenemos historias de terror de policías, oficiales de policías. Y bueno, al final tengo una que otra historia que no tiene nada que ver, pero que ustedes me enviaron y ya hace tiempo que las tengo ahí y vamos a ir sacándolas. El maquillaje de hoy es un maquillaje que hace tiempo vi y quiero hacérmelo y no sé cómo me lo voy a hacer. Así que vamos a ver. Aparte de eso, estaré haciendo un video tutorial con instrucciones de cómo voy a hacer este look. Así que si te interesa, también voy a estar subiendo ese video esta semana que viene o esta semana, no sé. Mi compañero y yo estábamos respondiendo a una llamada de alguien que se estaba entrando en la casa de alguien. Nunca había respondido a una llamada como esa anteriormente. Parecía bastante serio. La joven estaba sola en su casa y podía escuchar pasos. Ella podía escuchar los pasos en el primer piso, Pero antes de que ella pudiese decir dónde estaba localizada en la casa, se cayó la llamada. Llegamos a la casa y entramos por la puerta principal, que parecía estar sin seguro. Más adelante nos dimos cuenta de que esa era exactamente la forma en cómo ocurrió el allanamiento. Ambos gritamos policía con nuestras armas afuera, porque ambos esperábamos que el sospechoso estuviese armado. Llamamos a Ana. Ese era el nombre de la dueña de la casa. Pero Ana nunca nos gritó para atrás. Sabíamos que era posible que estuviese asustada y que no quería delatar su posición con el intruso. Revisamos todo el primer piso. No pareciera que había un sótano. Una puerta cerrándose en el piso de arriba nos llamó la atención a mi compañero y a mí. Fui de primero guiando el camino hacia el piso de arriba. Todas las puertas estaban cerradas, así que no tenía forma de saber cuál puerta había escuchado cerrándose. Le dije a mi compañero que revisara un lado mientras yo revisaba el otro. Patié la puerta para tumbarle. Inmediatamente levanté mi arma. Era una habitación oscura y vacía. No podía ver nada, pero podía escuchar a alguien respirando. Parecía la respiración de una mujer. Miré hacia la puerta del armario que estaba parcialmente abierta y pude ver la cara de alguien asomándose. Podía ver el ojo de alguien, mejor dicho, asomándose por la ranura. Estando seguro de que era Ana, bajé mi pistola y le dije, Ana, ¿estás a salvo? ¿Puedes salir? No salió. Y el sonido de la respiración se cayó. Inmediatamente pasé de sentir tranquilidad a sentir que quería vomitar. Llamé a mi compañero y él vino rápidamente, encendió la luz y juntos nos acercamos para abrir el armario. Ahí es cuando pudimos ver a una mujer completamente fuera de sí, drogada, agarrando uno de los cuchillos de la cocina de Ana. Con dos armas apuntándola, bajó inmediatamente el cuchillo y la llevamos al precinto para tomarle las huellas. Gracias a Dios me movieron a un precinto mucho más seguro el año que le siguió. Gracias a Dios me movieron a un precinto mucho más seguro el año que le siguió. Y no tuve más llamadas como esta. Fui un patrullero estatal por aproximadamente 15 años y pude ver una gran cantidad de cosas que haría que se le enchinara la pila a cualquiera. Esto pasó hace aproximadamente 10 años cuando era relativamente nuevo en el trabajo. Estaba patrullando una avenida grande. Normalmente solía esconder mi vehículo cerca de un arbusto para esconderlo de cualquier vehículo que viniera rápido a altas velocidades en la noche. Pero ya a esta hora no intentaba esconderme demasiado. Estaba moviendo mi vehículo y me detuve en una estación de gasolina que estaba al lado de la avenida. Estaba cerrada no porque era tarde, sino porque estaba temporalmente fuera de servicio. Pude notar dos carros que estaban estacionados uno al lado del otro. No había nada extraño sobre ello, pero decidí mantenerle el ojo encima porque cosas muy extrañas suelen suceder a estas horas de la noche. Estacioné mi auto de manera que pudiera ver tanto la avenida como estos dos autos que estaban estacionados. Pude fijarme que no podía ver a nadie adentro de ninguno de estos dos carros. Ahora esto se sentía bastante sospechoso. La estación estaba cerrada y no había ningún trabajador aquí. Salí del vehículo con mis manos encima del cinturón y me acerqué a los carros. Toqué en el vidrio de ambos carros y se confirmaron mis dudas. No había nadie adentro de ninguno de estos dos vehículos. Comencé a dar una vuelta en el estacionamiento mientras uno que otro carro pasaba por la avenida. Me acerqué al vidrio de la gasolinera cerrada y toqué. Me di la vuelta sintiéndome como tonto. ¿De quién eran estos carros? Mientras pensaba que quizá esas personas se habían adentrado a los bosques. Salió del otro lado del edificio y se me acercó pidiendo mi ayuda. Era un hombre de unos veintitantos años, parecido a mí en esa época. Y me dijo que su vehículo se le había dañado que si podía ayudarle. Yo le especificé que no era ningún mecánico y que necesitaba llamar a otra persona que le ayudase. Pero prácticamente me rogó que solamente mirara debajo del capote un momento. Se adentró del lado del chofer y abrió la capota. Me asomé en la capota con él sin saber realmente qué buscar. Porque la verdad es que no era un tipo de saber mucho de carros en ese tiempo. Le pregunté si su batería había muerto y lo miré. Me di cuenta de que él estaba mirando a sus alrededores de forma muy extraña. Me respondió, no lo creo. Luego miré el carro que estaba estacionado al lado de él. Y le pregunté, ¿de quién es ese carro? No lo sé, me dijo. Que él simplemente se había estacionado ahí buscando a ver si había dónde ir al baño o algo así. No le creía nada de la mierda a este muchacho. Aquí estaba pasando algo raro. Cuando lo miré al chico de los dos carros, me fijé que él estaba mirando hacia atrás a alguien o a algo. Me giré y pude ver a otro chico acercándose a mí con un cuchillo en la mano. Saqué mi arma y la apunté hacia él. Dejó caer el cuchillo y levantó los brazos. Ambos lo hicieron. Inmediatamente pedí apoyo, manteniendo a los apuntados con mi arma. Exposé al que estaba sosteniendo el cuchillo. Se me dañó y ya no sé qué hacer, así que... Luego me acerqué a mi auto y saqué el segundo par de mi auto y exposé al segundo tipo. Cuando llegó el refuerzo, fui a la parte de atrás de la gasolinera, donde el primer tipo salió y se me acercó. Lo que encontré allí aún sigue siendo lo más espeluznante que he visto en todos mis años siendo un patrullero. Habían dos cadáveres frescos dentro de bolsas de basura. Estaban cortados en dos piezas cada uno para poder caber en las fundas. Junto a ellos habían dos palas cerca de los arbustos. Parecía que ellos habían asesinado a estas personas y estaban planeando esconder los cuerpos en el bosque. Estas eran dos de las personas más tontas que he visto en mi vida porque estaban planeando esconder un cuerpo cerca de la carretera atrás de una gasolinera. Soy un policía nuevo que anda verificando el tráfico. Hago cosas normales como ver el tráfico, poner multas, etc. Dos noches seguidas, la semana pasada, fui llamada a la misma casa. El despacho me llamó para revisar la casa. Alguien había llamado el 911 y había colgado. La casa estaba un poco apartado de mi zona de patrulla. Llegué y subí la calle sin asfaltar, entre los árboles, a una propiedad oscura, sin luces, sin carros, nada. Aparqué mi carro al final hacia la derecha y me acerqué a la puerta, asegurándome de que todas las ventanas estaban apropiadamente cerradas. Toqué, pero nadie contestó. Si tenía que adivinar, diría que el lugar tenía años abandonado, por lo que podía ver. La propiedad estaba bastante abandonada. Le avisé al despacho que el lugar estaba abandonado y no había nadie allí. Y luego me fui. Al otro día estaba patrullando el área y aproximadamente a la misma hora tuve un aviso de despacho de que alguien había llamado de nuevo del mismo número. Solo que esta vez se podía escuchar a alguien llorando en el fondo. Así que me pidieron revisar la casa una vez más. Esta vez estaba un poco más lejos, igual no me molestó tanto el viaje. Me acerqué una vez más a la calle llena de tierra en la propiedad. Y de nuevo, ninguna luz, ningún carro. Me acerqué a la puerta delantera otra vez. Y esta vez la habían dejado abierta. Toqué en la puerta mientras sostenía el manubio para prevenir que se terminara de abrir por completo. Avisé al despacho que iba a entrar y me indicaron que así lo hiciera, ya que los llantos en el teléfono indicaban que algo urgente podía estar pasando ahí en la casa. Saqué mi arma y entré en la casa. Intenté encontrar un interruptor de luz, pero no tuve suerte. Así que ahora estaba sosteniendo mi arma en una mano y mi linterna en la otra. El lugar estaba silencioso a excepción de un sonido que estaba saliendo de atrás de una puerta que estaba cerrada. Era la puerta del sótano. Llamé al despacho y le pedí que me mandaran refuerzos. El sonido que salía de atrás de esa puerta parecía ser un tono, como un tono de llamada. Bajé las escaleras lo más despacio y silencioso que pude. Intenté seguir el sonido para ver de dónde se originaba el sonido de tono de llamada. Parecía venir de un viejo teléfono de los años 2000, de esos que estaban conectados por cable. El teléfono estaba descolgado y alguien había puesto el sonido del tono en speaker. Colgué el teléfono para poder silenciar el ruido. Era casi como si alguien hubiera planeado que pasara de esta manera. Inmediatamente colgué el teléfono. Pude escuchar el sonido de una risa tapándose en el fondo de la habitación. Me di la vuelta y había un tipo sentado en el lado opuesto a donde yo estaba, en el sótano. Tenía los dedos sobre sus labios y se estaba riendo. Pero no era una risa normal. Era como una risa psicótica. Como una risa de alguien inestable mentalmente. El tipo estaba sosteniendo algo en su otra mano. Al principio no podía darme cuenta de qué era. Cuando levantó la mano hacia su cabeza, pude darme cuenta de que estaba sosteniendo un revólver. Apunté mi arma hacia él y le grité que bajé su arma. Parecía que ahora tenía el revólver apuntado a su propia cabeza. Como si se fuese a disparar. Así que le disparé una vez al brazo para que lo dejara caer. Gritó en dolor mientras yo lo esposaba y lo llevaba hacia arriba. Solicité un equipo médico de inmediato. Un segundo equipo llegó inmediatamente. Y luego llegó la ambulancia. La parte más tenebrosa de todo esto para mí no es haber tenido que dispararle a un hombre. Sino haber estado a punto de ver a un hombre volárselo solo. Mi compañero y yo recibimos una llamada para ver el bienestar de alguien. Un exnovio de una mujer había llamado porque recibió mensajes de texto de su exnovia diciendo que deseaba que las cosas nunca hayan terminado y que no podía seguir viviendo sin él. Llegamos al lugar, tocamos, gritamos y nada. Llamamos al número que nos dieron en el despacho y alguien contestó y cerró el teléfono. Así que pudimos escucharlo cuando ella lo hizo. Así que sabíamos que ella estaba adentro de la casa. Le dijimos que íbamos a tumbar la puerta si ella no contestaba. Escuchamos como unos balbuceos. A la puerta se le quita el seguro, pero no se abre. Abrimos la puerta y nos encontramos con una joven completamente desnuda, sudando, pálida y moviéndose, pero en un solo lugar. Sus manos estaban sangrando. Llamamos a una ambulancia de rescate y ella fue camino al hospital. Ahora viene la parte tenebrosa. Hicimos una búsqueda por seguridad, así que encendimos las luces y encontramos velas en la habitación. En las paredes habían escrituras de la Biblia escritas con su sangre. La bañera estaba llena de agua marrón. Marrón porque estaba mezclada con su propia sangre. No sé cómo ella sobrevivió porque esa agua estaba turbia, oscura. Ella había estado sentándose adentro de ella por aproximadamente tres o cuatro horas. Antes de ser transferido a otro condado, solía ser oficial de policía en Burlington, New Jersey. Este no es un lugar seguro. Dicen que el crimen ahí es 80% más fuerte que en el resto de Nueva Jersey. Y como duré un año trabajando ahí, pude aprender eso de primera mano. Habían muchos robos en casas, asaltos. Y después de un tiempo te acostumbras a esa clase de llamadas. Pero a veces recibimos llamadas bastante extrañas e inquietantes. Esta fue una de ellas. Todos los locales conocen la mansión McNeil. Una vieja y abandonada mansión que está justo en el río Delaware. El hogar fue construido en 1894. Y era el hogar de Andrew H. McNeil. Y su esposa y cuatro hijas. La casa había sido abandonada desde 1974. Y ahora era propiedad del condado. A veces había niños traspasando la propiedad y debíamos ir a revisar. Un rato después de medianoche me dijeron por la radio del despacho que debía ir a investigar la propiedad. Reportaron de una casa vecina que vieron algunas personas brindándola cerca para llegar a la propiedad. Luego de entrar a la propiedad, pude notar una luz que venía de una de las ventanas del segundo piso. Algo dentro de mí se estremeció cuando me di cuenta de que ahí dentro había alguien y era mi trabajo ir a revisar quién era. Solicité apoyo en la radio y avisé que iba a entrar a la propiedad para persiguir a una persona que había entrado ilegalmente. Revisé la parte de fuera de la casa una vez más buscando un punto de entrada. Encontré que una de las ventanas inferiores había sido rota y era fácil de abrir. Así que es como entretrán también. Por cierto, lo primero que hice fue hacer notar mi presencia como oficial de policía. Entré a lo que parecía haber sido alguna vez la sala de la mansión. Escuché pasos arriba. Grité una vez más esperando que bajaran las escaleras. Pero no lo hicieron así que era mi trabajo subir. Subí por las escaleras y comencé a caminar alrededor. No había forma de esconder el sonido de mis pasos con toda la basura y los escombros que había alrededor. Escuché algo caerse en una de las habitaciones cercanas. Aquí es donde los nervios y la preocupación comienzan a adentrarse. En ese momento ya tenía la mano cerca de mi pistola lista para reaccionar. Déjame decirte, tener un arma no te hace sentir invencible. Grité otra vez para intentar hacer que salieran de la habitación. Entré a la habitación de donde pensé que venía el ruido. Era tan pequeña y extraña, con un montón de ventanas, con el vidrio ahumado. Ok chicos, cambié el fondo fuera de cámara y así que decidí, pensé que tendrían que estar ahí. Saqué mi spray de pimienta y di una advertencia más de que era un oficial de policía y abrí el armario de un golpe. Estaba vacío, eso no tenía sentido. Miré alrededor, las ventanas. Afuera de la ventana había como un balcón y había alguien parado detrás de ella. No podía ver nada de su rostro ni nada, solo la figura, su silueta. Y luego me di cuenta de que había personas en las otras ventanas también. Y la forma en que me estaban mirando a través de las ventanas empañadas, tenían una apariencia fantasmal. Parecía sacado de una novela de terror. Encontré la puerta a ese deck, a ese balcón, en un cuarto adyacente. Cuando salí, las tres figuras que estaban paradas en la ventana se habían ido. No vi ninguna otra salida del balcón más que de la puerta por la que había salido yo. Vi, pude ver las luces parpadeantes de un carro de policía estacionándose entre los árboles cerca de donde me había estacionado yo. Otro oficial me anunció su llegada y la de su compañero por la radio. Me uní a ellos afuera de la casa y les señalé afuera al balcón donde vi las tres personas paradas. También se espantaron bastante cuando les describí la forma en que simplemente se pararon a mirarme a través de la ventana. Buscamos toda la mansión juntos. Y eventualmente llegamos a una pequeña habitación con una ventana en el primer piso. Y una vez más, había algo fuera de esa ventana. Tuve que acercarme para poder diferenciar si era la cabeza de una persona o no. Cuando me acerqué demasiado, el objeto se abajó del otro lado de la ventana. Le hablé a los oficiales por la radio a que salieran conmigo. Miraron toda la propiedad y no encontraron a nadie. Buscamos otros 10 a 15 minutos antes de cerrar todas las entradas a la casa y seguir adelante. La parte más aterradora de esto para mí fue definitivamente ver esas siluetas fantasmales paradas en cada ventana de ese balcón solo mirándome. Hay gente muy, muy rara en este mundo. De verdad. Mi teléfono no me... No me reconoce. Para los saluditos de hoy tenemos un saludo para Cecilia Monreal, mi reina. Un besote para ti. Otro para Israel Hernández. Y un abrazote para Janina. Un besote a todos. Y si tú quieres que te mande un saludo en mi próximo video, toma un screenshot ahora mismo y mándamelo al DM de mi Instagram y te estaré saludando en el próximo video. Recuerda que si tienes alguna historia de terror real, me la puedes mandar a este correo electrónico que está por aquí abajo. Y voy a estar leyendo tu historia en uno de los próximos videos. Oh no, me faltó un historia. Te tengo una historia que me pasó. Bueno, todo comienza cuando me mudé para una casa vieja. Ya lleva más de 54 años. Una vez se mudó un primo de mi abuelastro y como los familiares no se llevan con él, le hicieron una brujería. Pero no le cayó a él. Le cayó a otro familiar que vivía en el segundo piso porque la casa era de dos pisos. Y cuando el familiar murió, se quedó su espíritu y la brujería. Y ahora los que vivimos en la casa vemos la sombra de mi abuela y mis dos hermanas y yo la vemos. La sombra entra por la marquesina y sale por donde es el cuarto de mi hermana. Y una vez, mi hermana y yo estábamos hablando en el cuarto y sentimos algo que nos dio en la cama. Nos asustamos mucho y fuimos corriendo por el cuarto de mi abuela. Pero mi abuela no nos creyó y nos mandó a dormir. Otro día mis hermanas se fueron para la casa de mi tía y yo me quedé sola con mi abuela y mi abuelastro. Y por la noche vi la sombra y me puse a llorar porque me dio mucho miedo. Se lo dije a mi abuela y mi abuela ya para este momento la había visto. Esa fue la historia. Espero que te guste. Ayer mi amiga subió esta foto por la historia de Snapchat. Te la voy a enviar. Ella me dio permiso y es en su casa. Hay un espíritu y salió en el filtro pero no se vio en la casa. A mí también me pasó una vez pero no tengo la foto. Ahora se los voy a mostrar. ¿Qué piensas de eso? ¿Tú piensas que los filtros de Snapchat, de TikTok, de Instagram son capaces de ver cosas que nosotros no vemos? Listo, amores. Espero que les haya gustado las historias de hoy. Espero que les haya gustado el look de hoy. Les tengo un par de videitos chulitos para Instagram. Y recuerda que si quieres ver el video con instrucciones, el tutorial, tutorial de este look, lo voy a estar subiendo también próximamente. Déjenme un poquito de amor por ahí. Recuerden que los amo un montón. Gracias por esperarme. Gracias por estar y por ver mis videos. Los amo y nos vemos en la próxima. Gracias.